Todo lo que he visto es normal, y entonces... Es que tiene un hijo en común, yo creo que es una comunicación para toda la vida, ¿no? Pero bueno, te repito, cuando yo vea que es normal, no te lo voy a decir tan fácil, te voy a cobrar la noticia. Ok. ¿Está bien? Gracias. Gracias.